¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 i i i i i ¡Gracias! 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 Muy complicado, se obtiene a través de un control mental, más que físico. Cioè, ha un testo, ha un testo en lengua greca. ¿Por qué? Porque este pezco fue inspirado por parte del Politecnico de Atene, dos años hace, en Grecia, hay un testo que hace un análisis crítico de los poetas. ¿Por qué los poetas? Porque en Grecia el poeta fue el máximo, como lo que le daba a los estudiantes en la revolución. En Grecia, esta vez, ha fallido. En Grecia, los poetas han tenido los más grandes poetas en los últimos años, todos han tomado el premio Nobel en Svejia, pero esta vez no han podido nada, son estados fiestos, todos fueron fugidos a l'estero. Y un testo se llama Cometa Rosso. Cometa Rosso. ¡Gracias! 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 ¡Hirme ¡Gracias! En el carro En el carro En el carro ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.